Hola, hola, hola amigos y amigas de la Kaba Gaming, bienvenidos a su canal y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensei Awakening Cuts, un capítulo de PvP Vamos a mostrarles dos alineaciones que me parece que están muy, pero muy metidas en el meta, muy buenas, utilizando al Toro Divino y obviamente a muy buenos acompañantes Mi nombre es Mauricio, MZS, el servidor A56 de Colombia para ustedes, y si les gusta el contenido de este canal no olviden dejar su like ahí abajo Y por qué no, un subscribe para que me sigan apoyando y sigamos creciendo aquí en compañía de ustedes, arranquemos entonces, rapidito Y bueno, lo que quiero mostrar en esta primera alineación es bien interesante porque es una pelea de conquista legión, no es de duelo galáctico Y quiero mostrar, voy a girar aquí la cámara, esta alineación que va a aparecer ahora aquí abajo Y aclaro otra cosa, ninguna de las dos cuentas estas es la mía, esta es una pelea de la final de conquista en el uno contra uno de mi servidor Lyon es una cuenta bastante fuerte de mi legión, y Da Vinci es una cuenta de la legión imperio, que son de las dos legiones más fuertes del servidor Y es una cuenta que ha llegado varias veces al Hamir, que para que tengan esto en cuenta que es una pelea de Tauro 5555 Y la mayoría de estos personajes está muy bien armado ¿Qué tenemos arriba? Tenemos un Odiseo que hizo desaceleración, tenemos un Cannon que también hizo desaceleración y por esa razón La Pandora Comandante de arriba pudo controlar más rápido la Pandora Comandante de abajo Pero ahora sí enfoquémonos en la alineación como tal, que es bastante fuerte y es bien completa e interesante Cannon de Géminis es el generador de energía por excelencia, obviamente va en casi que todas las alineaciones y se puede Reemplazar quizá un poco por Athena, luego tenemos a Pandora Comandante que también es un control bastante fuerte, bien tóxico, ya la conocemos Tenemos a Shields a Puris, que es más que todo para generar defensas y poner ese escudo Que obviamente va bastante bien en cualquier alineación Y luego tenemos el Combo, que es del cual les quiero hablar y es que es bien interesante Miren a ese primero, a ese Thanatos Ese Thanatos lo que queremos con Thanatos es lograr que haga su ataque de área y baje mucho las defensas Luego tenemos un Orfeo que se va a aprovechar de esas bajadas de las defensas Y miren lo duro que está pegando el Orfeo, está robando por ahí 24.000 de vida, robando 18.000 de vida Bastante fuerte, precisamente porque las defensas del rival están bajas gracias a Thanatos Y finalmente cierra el Toro Divino ¿Y qué es lo que queremos con el Toro? Ahí como pueden ver, ya se aprovechó la alineación de abajo para poder matar a Thanatos Entonces lo que queremos con el Toro es sacarle el alma, obviamente al personaje clave Al personaje más importante de la alineación a la que estemos enfrentando En este caso, ambas cuentas o ambos personajes o ambas personas le sacaron el alma a Thanatos Que es bien importante en esta alineación Y como pueden ver, el Thanatos de arriba murió, pero el de abajo no ha muerto porque tiene Fucsia Que también está muy de moda, aquí de paso hace un ataque de área Y aguanta un poco más de golpes, aguantó de hecho un golpe más de lo que debió haber aguantado Quizá, de pronto hasta dos golpes más de lo que debió haber aguantado ese Thanatos Con ese Cosmo de Fucsia, pero ya el daño o el trabajo de Thanatos está hecho Ya bajó las defensas, sigue el Sorfeo obviamente súper protegido Ya Kanon está atacando con toda la energía posible, con todo lo que pueda Elimina Xion y ya se queda prácticamente sin defensas en la alineación de arriba Y con menos personajes Desde eso se trata la alineación Repito, defensas, control Que obviamente tenemos Y ese combo Thanatos-Orfeo Y sacarle el alma al personaje más importante del rival Ahí como pueden ver, pues ya le intenta sacar el alma a Orfeo Pero ya es bastante tarde, aquí la idea es de pronto pegarle a Orfeo Pero obviamente el Kanon de abajo atacó primero Y simplemente esta pelea se acaba Entonces ahí lo importante, como les digo Thanatos-Orfeo y Tauro sería el Cosmo El combo, perdón, para hacer muchísimo daño La segunda alineación que les quiero mostrar Es una alineación que yo he estado utilizando en Galáctico esta vez Sí, en mi cuenta esta vez Sí, y es una alineación un poco más agresiva que la anterior Porque no tiene ese caballero de control Lo que tenemos sí, obviamente a Xion para generar defensas Tenemos a Hashun para generar curaciones Y el concepto prácticamente es el mismo Aquí me estoy enfrentando a Tevitox Que como siempre digo cuando muestro estas peleas Que es con todo el respeto que todos los rivales se merecen De pronto aquí Tevitox cometió el error de no esconder a Lone Pues obviamente antes que Thanatos lo marcara Porque tenía la oportunidad Ahí como pueden ver cuando se aplicó el ataque de área de Thanatos Que yo estoy utilizando Fucsia Tanto en Hashun como en Tauro Entonces lo que tenemos en concepto, como les decía Es muy similar a la alineación anterior Entonces tenemos un Thanatos para bajar defensas Yo no tengo Orfeo renacido Entonces en este caso lo reemplazo con Mew Lo reemplazo con Alone Xion obviamente para poner escudos Y para generar esa defensa base al inicio de las rondas Y tenemos a Xion Obviamente dar doble turno, curaciones Y un Xion bastante tanque Con Fucsia, Mew Que ya sabemos que Mew hace muchísimo daño cósmico A Alone, ni se diga Y obviamente al Tauro Entonces aquí en concepto es lo mismo Le saco el alma a D.C. Xion Porque considero que es un personaje Bien importante en la alineación Por eso no le saqué el alma a Thanatos Pero aquí es bien importante Porque con la sacada del D.C. Xion Lo saco tanto de las defensas de Shiryu Como de sus propias defensas Que se están generando con Hashun Por ejemplo Entonces ahí lo que hago es pegarle directamente Con la habilidad número 2 Al fantasma, al alma de D.C. Xion Para matarlo más rápido Porque sé que obviamente si lo dejo vivo Va a poder proteger a Alone Eso es lo que básicamente pasa en esta pelea Y ya luego ya él queda aquí Bastante desprotegido Porque se queda sin una protección de Shiryu Se queda sin su otro personaje de protección Y aquí es simplemente trámite Trámite ¿Por qué? Porque luego lo que queremos Es obviamente con la simbiosis de Alone Y lo que queremos con Tauro Sería sacarle el alma a ese Thanatos Lo que pasa es que no se dio la oportunidad Pero la idea con esta alineación Es poder pegarle con Mew Al personaje al cual le sacamos el alma Y van a hacer un daño terrible Terrible Igual que con Alone Ya de por sí Alone hace muchísimo daño Entonces cuando la simbiosis está activa Y le pegamos al alma Es absurdo Absurdo Bueno aquí obviamente la simbiosis Destruyó al Thanatos Cuando Alone tomó ese doble turno Yo había escondido ¿A quién escondí? Creo que a Thanatos Sí había escondido a Thanatos Obviamente para que Alone no lo pudiera matar Y poder aplicar la marca Y como les decía Ya prácticamente ahí fue trámite Fue algo que digamos Que me hubiera gustado poder mostrarles Pero es atacar al alma Con la simbiosis Y pegarle con Mew Ese es el truco de esta alineación Pero bueno Ya pudieron ver ahí bastante Y ya como les dije El resto es trámite Ahí quedó el Shiryu Marcado nuevamente por Por Alone Y ataco Al Decision Aquí tuve la segunda oportunidad Para sacar el alma Pero ya esto es Gigi Vamos aquí a que se termine Y bueno Finalmente amigos Esas fueron las dos alineaciones Que les quería mostrar Están las dos bastante interesantes Una un poquito con más de control Otra un poquito más agresiva Espero que de verdad La prueben Primero que todo Y que de verdad les guste Y si fue así No olviden Como siempre Dejar el like Que piensan de estas alineaciones Déjenlo en los comentarios Y no olviden dejar su subscribe Adicionalmente a eso Les voy a dejar Aquí arriba Una alineación Para que le hagan Counter al toro Así es Counter al toro Y también les voy a dejar Por allá El video de la guía completa Del toro divino Que es el protagonista De estos últimos videos Así que Sin más Bye Nos vemos En otra oportunidad Cuídense